...en el sistema argentino de interconexión, que es un tema de competencia nacional. No tiene nada que ver ni la EPE, ni la provincia de Santa Fe, que ha afectado a varias provincias, incluso al sur de Brasil y a Uruguay. Ha quedado prácticamente gran parte de la Argentina sin energía eléctrica. ¿Cómo afecta al acto eleccionario? Sí, el acto eleccionario se va a realizar, o sea, se está realizando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros vamos a ir informando. El gobernador Lipsi está permanentemente en contacto con el Ministro del Interior Nacional pidiéndole, por favor, que se solucione a la mayor brevedad posible. Mientras haya luces del proceso electoral se puede realizar. La única autoridad competente para suspender un proceso electoral es el Tribunal Electoral integrado por dos camaristas y la Presidenta de la Corte. Y solamente lo podría realizar en caso de una situación extrema de fuerza mayor. O sea... O sea, no se suspende. Exactamente. ¿Se puede llegar a extender algunas horas más, teniendo en cuenta que hay escuelas que todavía no abrieron sus puertas? En principio, las escuelas deberían abrir sus puertas. Yo me he comunicado con el Tribunal Electoral, pues reitero, quien solamente puede autorizar que se suspenda un proceso electoral o que no funcione o que se postergue, es el Tribunal Electoral y de ninguna manera eso se ha realizado. ¿Para qué escuelas es que no abrieron sus mesas? ¿Por qué argumentan que no tienen luz para hacerlo, que no lo pueden hacer? Sí, la luz es la luz natural. Sé que eso trae algunos inconvenientes, pero en principio mientras haya luz natural no hay una situación de fuerza mayor por la cual el Tribunal Electoral resolvería la suspensión. ¿Para qué escuelas no se abrieron y que la gente no pudo votar, qué es lo que se les dice? Lo tendríamos que plantear el Tribunal Electoral si se posterga, si se puede ampliar o no el proceso. Nosotros lo vamos a ir primero determinando cuáles son esas escuelas y segundo, lo tendrá que resolver el Tribunal Electoral para que se postergue un par de horas más, si así lo entiende el Tribunal Electoral. ¿Puede llegar a suceder eso? El municipio es excepcional, pero si fuera, se podría acreditar que muchas personas no votaron, si en realidad la dilación fue de las 8 de la mañana a las 8 y media, en general que ha ocurrido otras veces, a veces porque no han llegado las urnas, etcétera, no ha habido los precedentes, no han suspendido por una breve demora, no la han suspendido los Tribunales Electorales. ¿Con este panorama, provisorio, escrutinio o resultados, a qué hora podría llegar a estar? No, esto no tiene, el escrutinio provisorio está directamente relacionado que haya energía a las 6 de la tarde, por eso vamos a ir informando permanentemente de cómo viene la situación. La ciudad empieza a haber en distintas zonas, empieza ya a haber energía, o sea que vamos a ver qué pasa a las 6 de la tarde, yo voy a ir comunicándome o gente del ejecutivo que me acompaña les va a ir avisando, pero en principio si hay energía a las 6 de la tarde, no va a haber inconveniente en hacer el escrutinio provisorio. ¿Y si no hay energía? Si no hubiera energía, usted se encontraría con la situación de fuerza mayor que podría llegar a complicar la posibilidad de realización del escrutinio provisorio. ¿Se anulan las elecciones en ese caso? De ninguna manera, las elecciones, cuando el escrutinio provisorio es simplemente un anticipo de información, lo que vale es el voto que se pone en cada una de las urnas, las actas que se levantan en cada una de las urnas y eso lo cuenta el Tribunal Electoral que depende del Poder Judicial. ¿Y cómo sería en ese caso? ¿Haría un conteo manual o se esperaría que vuelva la energía para hacer un conteo final? Bueno, esperemos que veamos cómo va avanzando y no me pida que anticipe información. Si es lo más probable que a las 6 de la tarde tengamos energía y esto quede en terrenos de hipótesis. Hace 4 horas que ya comenzó el corte. ¿Se sabe oficialmente qué fue lo que pasó? Hay diversas versiones. Algunos hablan de un problema de tipo de exceso de demanda, que no se acompañó con la oferta. Otros hablan de una problemática más de tipo material. Realmente, efectivamente, se nos han dado diversas informaciones, que iba a tardarse 6 horas en la reparación, 7 horas. Realmente no ha habido ninguna información muy precisa. Pero por eso me pongo a disposición de ustedes para irles informando periódicamente cómo va a ir desarrollándose. Habiendo luz, el proceso electoral se puede realizar perfectamente, no es una situación de fuerza mayor, que le permitiría al Tribunal Electoral, reitero, no al Ejecutivo. El Gobernador no podría suspender un proceso electoral. Solamente lo puede resolver el Tribunal Electoral, que es el Poder Judicial. Y solamente lo puede resolver en una situación extremísima de fuerza mayor. Hasta ahora eso no se ha dado. Por lo tanto, el proceso electoral se tiene que realizar. La gente tiene que ir a votar desde las 8 de la mañana, perdón, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto hay que realizarlo y periódicamente vamos a ir informando. Estamos haciendo todo lo posible desde el Ejecutivo Provincial para poder dar respuesta a un problema que nos es ajeno, es nacional. ¿Hay datos de la cantidad de personas que se votaron en estas primeras 3 horas? No tengo datos. ¿Pero se espera una afluencia menor? No tengo datos. Normalmente siempre, en estas primeras horas, la afluencia es mucho menor. Siempre.